Aquí mi boliño, mi boliño comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver un montón de filtraciones que hay en el foro, bueno en un subforo de Reddit en relación con Rainbow Six por supuesto. Tenemos cositas del nuevo evento, tenemos nuevas skins bueno, tenemos un montón de cosas súper interesantes que he estado encontrando, he dicho yo voy a subir esto, de hecho he aplazado todos los vídeos que tenía programados para esta semana para incrustar este, porque creo que está bastante interesante y está guay, ¿no? Traerlo lo más rápido posible. Así que nada, vamos a ver qué tenemos, ¿vale? Por aquí podemos ver una filtración del señor Fricalodeon, ¿ok? Que nos muestra la R4C con mirilla x2. Habrá mucha gente ahora mismo llevándose las manos a la cabeza diciendo ¡Por fin, mambo mío! Pero no, 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 no os vengáis tan arriba porque no es lo que parece, ¿vale? Dice que es solo para el evento que será en Halloween, ya sabéis, el evento de Halloween que va a ser con las Muppets esta, no me sale el nombre en español, las marionetas de barrio Sésamo y eso, es que no sé, no me sale el nombre en español, pero bueno, va a ser con las Muppets, ¿ok? Y al parecer, todo el mundo, todos los personajes van a tener la R4C, o sea, vais a poder jugar Pulse con R4C vais a poder jugar Castle con R4C, vais a poder jugar, pues yo que sé, no sé si habrá quien más, Frost con la R4C creo que también está Frost. Todo ese tipo de personajes capitado con la R4C con mirilla x2, ¿vale? Ya sabéis que los eventos al final son para pasarlo guay y qué menos que poner la R4C otra vez, la AKO, para que todo el mundo pueda Rusear y hacer el loco. La verdad es que tiene pinta de ser un evento muy divertido, de momento sabemos esto, por ahí se filtró que era posible que fuese un duelo por equipos, que es algo que yo llevo esperando mucho tiempo pero no está 100% confirmado, ¿vale? Que vaya a ser un duelo por equipos, porque ahora os voy a enseñar otra filtración que también explica un poco cómo va a ser el modo de juego, pero de momento no se sabe nada porque no se ha filtrado al 100%, en cuanto se filtre lo tendremos aquí en el canal. Lo he dicho, de momento parece que va a ser un evento, pues eso, ¿no? De matarse un montón, va a ser súper rápido con lo cual para farmear alfapax y para farmear fama va a ser genial. Entonces, bueno, tenemos esta filtración, pero ojo que tenemos más. Y es que tenemos también la animación de, bueno, del final de partida que como veis es como... Bueno, en medio está como borroso, porque no quiero que se vea el nombre y se quedan como los personajes haciendo como un ángel, ¿no? En la nieve, que parece que es pulse haciendo pues... pues eso, el... pues eso, el ángel en la nieve. Interesante, cuanto menos la animación y nada, esperad que tengamos más filtraciones. A lo mejor, porque aquí es lo que os decía, ¿vale? Fijaros, está jugando pulse con la R4C y ojo porque tiene frags, ¿vale? Pero son unas granadas frags que como veis cuando explotan sueltan pintura, o sea, no lo sé, aquí me pilláis, no sé cómo funcionarán. Por otro lado también se puede ver que se recargan, tiene flashes, frags, y se están recargando como si fuese un Wamai, como si fuese... sí, un Wamai, no tiene más historia, o un Wu, ¿vale? De Lesion. Y como podemos ver, pues se van recargando, son piñas que no sé hasta qué punto funcionarán como una granada, pero vamos, tiene pinta de que el evento, que por cierto va a ser creo que en un mapa nuevo, o sea, que habrá un mapa especial para esto, que ahora os lo intento buscar para enseñaroslo porque lo vi hace tiempo, pero no lo subí. Al parecer, pues eso, va a ser alguna especie de mapa nuevo donde van a estar lloviendo piñas y cosas así, pero vamos, a lo bestia. No sé si habrá Jager, no sé si habrá Wamai en el modo, imagino que a lo mejor los quitan, si van a poner tanta granada. Y nada, va a ser esta la fiesta del explosivo, muy interesante, lo de las piñas de colores y vamos con más filtraciones. Bueno, por aquí tenemos, que también se ve un poco en pequeño, a ver si puedo meter un poco de zoom ahí, ¿vale? Las skins de los personajes y las armas que van a tener, ¿vale? Como podéis ver, va a haber también más armas, además de la R4C, vamos a tener a Pulse, que feo es, con la AK-12, ¿ok? Tendremos a Pulse con la C7E y con la R4C, que es lo que hemos mostrado antes. Ok, estos son, que no sé por qué no se ven, son los portrarretratos, no sé por qué no se ven, a ver, dame un segundo. Vale, ya lo tengo por aquí, son los portrarretratos, ¿sí? De los personajes, es que son todos horribles. Con lo guapas que estaban los skins de Halloween del año pasado, que había mucha gente que decía, jo, pero es que son muy exageradas, tal, pues mirad, por quejaros, mirad lo que han puesto. Vale, Goyo, horrible. No, es que a mí, la verdad es que da miedo, ¿eh? A mí me da muy mal rollo. Nomad, ¿vale? Y que bueno, se ve de fondo el mapa, a lo mejor, que se va a jugar, que parece como una especie de fábrica. Zofia, Dios mío, con el lunar y todo, Zofia, Dios, es que es horrible. O sea, las skins de ropa, aún, y las de arma, pues aún, pero las cabezas. Madre mía, Capitao, ¿qué te han hecho, hijo? ¿Qué te han hecho? Hijo. Madre mía, tío, es que no puedo, es que me parecen horribles. Yo lo siento mucho, pero no me gustan. Thermite, el casco está bonito. Madre mía, la hela con el pelo estropajo ese que me lleva. El pulse, el pulse dentro de lo que cabe es el más gracioso porque es calvo, ¿vale? No más. Y el castle también tiene su pase dentro de lo que cabe. Y la skin de ropa, pues también puede ser que va a estar guay. Y Frost, que creo que es la última. Madre mía, no sé si están todos, pero vamos. Y luego, fijaros, esto es el modo, ¿vale? Que os he comentado, que es posible que... Espera, tengo que abrirlo en YouTube. Vale, pues todavía no es en YouTube, no pasa nada. Este es el modo que os he dicho que posiblemente sea el que apliquen al juego. No lo sé, porque yo es que he visto dos cosas. Y no sé si son filtraciones, si es gente modeando el juego, ahí ya no lo sé, ¿vale? Hay gente que dice, ¿veis? Que va a ser esto, porque si os fijáis, solo hay dos respawns, ¿ok? Y nada, nada haces aquí, que no sé, si solo hay esos respawns, va a haber spawn pick de todo tipo, vamos. Os voy a enseñar a hacer spawn pick si hay solo esto a full en el canal. Y al parecer es una especie de rehén invertido, ¿vale? Hay que coger al rehén y lo que hay que hacer, no sé si tendrá un poco de audio, hay que coger al rehén, no, han quitado el audio, y llevarlo al punto de donde le rescatas, supuestamente. O sea, es como un rehén a la inversa, es muy extraño. Y aquí lo vais a ver, ¿ok? Que coja el rehén, se lo lleva por aquí. Y no sé, no sé, no sé si será esto, si será el duelo por equipos, porque hay una especie de duelo por equipos como con baja confirmada de Call of Duty, que no sé si habréis jugado, que es lo de que lo matas y tienes que pasar por encima de su cadáver para recoger unas chapas. Pues no sé si era eso, ¿vale? Aquí está otra chanca de rogue, o sea, que claramente está hackeado. Y fijaros que entrega el rehén y ahí se acaba el modo. No lo sé, no lo sé si va a ser esto o no lo sé. Pero bueno, simplemente quería enseñaroslo para que sepáis que hay dos posibilidades. Luego también quería enseñaros esto, que es una skin también filtrada, que no sé hasta qué punto está ya dentro del juego, porque creo que ya está dentro del juego de Nock, que la verdad es que tiene pinta a zallar ahora de que a Nock le sacasen cosas guays y mola muchísimo la cabeza medieval que, bueno, que la han puesto a Nock. Y ya para acabar quería enseñaros esto, que es toda la colección del nuevo evento, cómo van a ser los alfapacks, un poquito todo, ¿vale? Que está por aquí también filtrado, ¿vale? Fijaros, esta va a ser la skin universal, que la verdad es que tiene bastante buena pinta, o sea, mola bastante. Ok, y luego esta es la ropa, ¿vale? Es todo como tejida a mano, o sea, la de Frost pues tiene su gracia, la de Capitao y Pulse también, la de Ela bueno, la de Termite es un poco fea, la de Nomad es fea, la de Kassel está guay, la verdad. Ya basta. Creo que no hay visto, creo que no hay verlo, ¿eh? Y se le mueven las orejas, ¡ay, es horrible, tío! Es que es horrible. Menos mal que no se le mueven los ojos también. O sea, creo que va a ser el primer elemento que lo que quiero es que me toque la skin universal de arma y las skins de arma, y ya está. El resto, además son todas iguales, esto me parece un poco cutrillo, ¿no? Porque antes siempre las han hecho como muy mezcladas, y ahora son todas iguales. Y el amuleto, que tiene su gracia, porque es como una especie de monigote estos que haces con el foam ese, ¿no? O como se llaman, o sea que... No, o sea, la verdad es que a ver qué tal el elemento, desde luego que la parte cosmética para mí es un fallo, no me gusta, pero bueno, la verdad es que sí, yo es mi opinión, ¿vale? Yo la dejo aquí, hay que respetar las opiniones. Y la skin universal, que la verdad es que es igual prácticamente que las skins de arma, o sea que no sé muy bien cuál es la diferencia entre una cosa y otra, pero bueno, ahí está, ¿vale? Parece que estas son más grisáceas, no lo sé. Bueno, pues hasta aquí toda la información que os quería traer. Traéis muchas más cosas, ya sabéis, suscribiros, dar a like, dar a follow, Instagram, Twitter, Twitch, todo. Y la verdad es que el canal, como siempre, para arriba. Muchas gracias por hacer como siempre este sueño posible, que nunca lo agradezco lo suficiente, que haya tanta gente aquí detrás apoyándome. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, gente, y en un directo solamente esta noche. Chao, chao.